La película comienza con una amplia vista nocturna de la zona 414, una bulliciosa ciudad, mientras un helicóptero planea en el cielo. Un mensaje insta a los residentes a informar cualquier problema con los androides a la corporación BAPE. La narrativa se desarrolla en un entorno sombrío, parecido a una prisión, donde un hombre, armado con una pistola silenciada, se acerca a una celda. En su interior, una niña llorosa espera su destino. Revela su habilidad para prever el futuro y advierte que aquellos que la ayuden tendrán un final trágico. Imperturbable, el hombre la ejecuta con precisión y luego le quita quirúrgicamente un sensor de su cráneo. Un altavoz anuncia la finalización de la prueba, liberando a David Carmichael. La niña, ahora sin vida, es llevada en una camilla. Al salir de la celda, David se encuentra con Joseph Bede, quien selecciona candidatos para misiones específicas. En una entrevista grabada, David busca detalles sobre la psicología de su objetivo. Transportado a un castillo, David es recibido por guardias armados y llevado al interior. El dueño del castillo lo invita a una habitación con computadoras y revela la desaparición de su hija, Melissa Bede, tres semanas antes, afirmando conocer su paradero pero requiriendo un enfoque delicado para encontrarla. El creador de los androides, también fundador de la zona 414, una ciudad que fomenta la interacción fluida entre androides y humanos, revela su visión a David. Percibe su creación como un antídoto contra la soledad contemporánea, haciendo hincapié en la rareza de relaciones cercanas en el mundo actual. El dueño detalla apasionadamente los beneficios e intrincados detalles de su innovación, expresando la certeza de que su hija desaparecida está en algún lugar dentro de la zona 414. Preocupado por la posible interferencia policial que podría perturbar el delicado equilibrio del área, aumenta la apuesta para la misión de David y le otorga acceso a la zona 414. Recomienda encarecidamente el contacto inicial con el androide llamado Jane, y la escena cambia a la zona 414, donde Jane, un impresionante androide con cabello azul, navega por un paso subterráneo. En una narrativa paralela, Michael Mann muestra curiosidad por la presencia de Jane. Jane observa cautelosamente su entorno, apareciendo en un anuncio de androides con un cliente adinerado que selecciona un compañero androide. Aunque los androides parecen perfectos, el cliente busca sinceridad en las expresiones de amor, eligiendo finalmente un androide masculino. Mientras tanto, David Carmichael llega a la zona 414, conduciendo por sus estrechas calles en un taxi amarillo rodeado de androides que ofrecen servicios. Mientras David explora la ciudad, se encuentra con androides en todas partes y se acerca a una habitación de hotel recibido por una voz robótica que ofrece varios favores. Simultáneamente, Jane se relaciona íntimamente con un cliente masculino, asumiendo temporalmente el papel de su novia perdida. Más tarde, informa del encuentro al observador, expresando cálidos sentimientos hacia el cliente. En la zona 414, Jane recibe mensajes de voz perturbadores de una voz masculina distorsionada expresando el deseo de matarla. El observador la tranquiliza diciendo que tales acciones están prohibidas en la zona. Sin embargo, otro encuentro llama su atención, llevándola a navegar rápidamente por las calles nocturnas de la ciudad con una mirada temerosa. Al llegar a casa, se apresura a desnudarse, intentando poner fin a una pesadilla a pesar de ser un androide, experimentando dolor y amargura. Mientras Jane lidia con su situación, David Carmichael la visita. Hablan de Melissa B, revelando que ella finge ser un robot para escapar de la influencia de su padre. David le ruega a Jane que lo lleve con Royal, el controlador de los robots, pero ella se niega para evitar complicaciones adicionales. En un giro de los acontecimientos, David ofrece su ayuda con sus problemas. Durante su conversación, Jane reproduce un mensaje de voz amenazante de un acosador misterioso, llamado El Extraño, que la ha estado persiguiendo durante tres semanas. David nota una figura en la ventana e instruye a Jane a no abrir la puerta hasta que escuche su voz. Saliendo en persecución, David no logra atrapar a El Extraño pero descubre una cámara en el techo con una imagen de Jane. Deduce que el perpetrador cambiará de táctica ahora que su presencia es conocida. Jane se da cuenta de que la están acosando, sintiendo un genuino miedo. Su profundidad emocional se hace evidente, mostrando que posee mucho más sentimientos y emociones que un robot típico. Al día siguiente, David Carmichael y Jane se dirigen a encontrarse con Royal. Los gerentes, reacios a discutir asuntos en presencia de Jane, solicitan su salida. David, buscando más información, le pide a Jane que salga de la habitación. Royal expresa preocupaciones sobre Jane, sugiriendo reprogramación debido a su naturaleza inquisitiva y la imposibilidad de apagarla. Sin embargo, la reprogramación no es una opción, ya que el inventor, Joseph B. Ed, considera a Jane una creación única. Royal, considerándose parte de un círculo élite, comparte sutilmente información sobre cómo lidiar con los individuos adinerados que controlan a los androides. Advierte a David sobre el peligro involucrado y le aconseja no involucrarse en la situación de Jane. A pesar de esto, David insiste en centrarse únicamente en su tarea, encontrar a Melissa B. Ed, llevarse el dinero y salir del área. Royal le proporciona a David una nota escrita con el nombre y la dirección de la próxima estación que debe visitar. Tan pronto como sale de la habitación, Royal hace una llamada discreta, instruyendo a un hombre para que informe a David sobre la ubicación de Melissa B. Ed sin mencionar su participación, amenazando con consecuencias si se revela su nombre. Al llegar al lugar designado, David y Jane son llevados a una habitación tenue al final del edificio. Allí conocen a George Seitz, cuyo rostro está desfigurado con un bulto sobre un ojo. George se disculpa por el entorno sombrío, explicando su sensibilidad a la luz del día. Presenta a sus socios, Hamilton y Jaden, esta última se asemeja a la chica del comienzo de la película, con el rostro cortado y magullado. En una postura sumisa, Jaden se arrodilla a los pies de su amo George mientras él comienza a relatar el día en que Melissa B. Ed apareció en su puerta. Confundiendo inicialmente a Melissa por un robot, George afirma que ella solo estuvo con él durante 24 horas después de hacer un trato con David Carmichael. George propone proporcionar la información restante sobre Melissa, pero el acuerdo exige que David entregue a Jane para uso personal durante dos horas. A pesar de encontrar a Jane como una especie magnífica, George confiesa que la intimidad convencional no le interesa, prefiere actos más sutiles. Jane, horrorizada por la revelación, retrocede, buscando un vaso en una bandeja cercana. En un movimiento rápido, rompe el vaso, creando bordes afilados, y se lanza hacia George, sosteniendo el vidrio roto contra su garganta. Exige la verdad completa sobre Melissa B. Ed, amenazándolo con represalias rápidas. Asustado, George intenta fingir que Melissa ha escapado, pero Hamilton expone involuntariamente la mentira. Jane intensifica su ataque, dejando a George sin otra opción que revelar el paradero de Melissa. La pareja sale apresuradamente de la habitación, subiendo a un taxi que los espera en la entrada. Se dirigen a un depósito de chatarra, rebuscando entre montones de metal y electrodomésticos oxidados en busca de Melissa B. Ed. David le ordena a Jane que espere afuera mientras él entra en un hangar sospechoso con una linterna, buscando en la oscuridad. La escena cambia el enfoque a pies humanos, colgando a cierta distancia del suelo, aumentando la tensión. Repentinamente, Jane aparece detrás de David, sus ojos reflejando horror. El enfoque se desplaza ligeramente hacia arriba, revelando un cuerpo colgando de una soga, Melissa B. Ed. Aterrorizada, Jane huye del hangar y corre por la carretera. La escena transita a una habitación, monitoreada por múltiples cámaras de vídeo, donde interrogan a David sobre su éxito en rastrear a Melissa B. Ed. El encuadre revela el cuerpo sin vida de Melissa, poniendo al descubierto la impactante realidad. De vuelta en el castillo, David participa en una conversación en la habitación donde el cuerpo de Melissa yace sobre un soporte especial. Él cuestiona la afirmación de suicidio, destacando la ausencia de un objeto para colgarse en la escena. Joseph B. Ed., considerándose a sí mismo el dios de su imperio, desestima cualquier investigación, temiendo que socavaría la confianza de los clientes y contribuiría al derrumbe del imperio. B. Ed. advierte a David que no intente desmantelar su reino, amenazando con destruirlo. David le recuerda a B. Ed. el pago por la búsqueda, prometido en su cuenta para la mañana siguiente. Al abandonar el castillo, David deja al padre afligido solo con el cuerpo de su hija. Jane busca consuelo en Royal, pidiendo que le ahorre ciertos sentimientos. Royal ofrece una metodología sombría para que Jane siga, instándola a dejar de pensar. Prometiendo ayuda si Jane escucha, Royal propone un trato. Posteriormente, Jane irrumpe en la habitación de hotel de David, confesando haber matado a Melissa pero expresando arrepentimiento. David, escéptico, cree que Jane no solo mató a Melissa sino a todo el sistema de la zona, donde la gente intenta escapar de sí misma. David afirma que Jane y su ama están a salvo de peligro, ya que su dueño, Marlon B. Ed. no tiene interés en la investigación y está dispuesto a pasar por alto cualquier cosa para mantener los valores inquebrantables del estado. La conversación sube de tono, con Jane intentando defenderse y explorar esencialmente la esencia de David Carmichael, tocando las cuerdas dolorosas de su alma. Inicialmente comparándola con un robot bien informado, David se ve sorprendido cuando Jane revela información personal sobre él y su difunta esposa, cuya muerte él se culpa. A medida que Jane continúa revelando los deseos y pasiones secretas de David, él pierde la paciencia y la hecha de la habitación. Sin embargo, Jane persiste, ofreciéndole ayuda para extinguir la culpa que lleva consigo al convertirse temporalmente en su difunta esposa. Intrigado por un momento, David lucha con sus emociones pero luego agarra a Jane por la garganta, poniéndola contra la pared. Cuando se le pregunta sobre informar a Marlon B. Ed. sobre su ataque, David admite que no lo hizo, sorprendiendo a Jane. Asegura que su misión principal es la protección. Jane le recuerda a David su promesa de ocuparse de un hombre que quiere matarla antes de irse del área. David, sospechando que Jane puede desear la muerte para escapar de un encarcelamiento eterno, reflexiona sobre el deseo similar de su defunta esposa debido a una enfermedad terminal. Admite sentir cuando las personas quieren morir, revelando una compleja interacción de emociones y experiencias. En la oficina de Joseph B. Ed., David Carmichael lo enfrenta sobre los 2 millones de dólares transferidos por su trabajo de detective. Firme en sus argumentos, David acusa a Joseph de orquestar la muerte de la chica como un medio para dañar a su poderoso hermano, Marlon B. Ed. David sospecha que Joseph, operando en la sombra absoluta de su hermano, es esencialmente una representación de sí mismo al intimidar a Jane, la favorita de Marlon, para afirmar el control. Joseph, impactado por las acusaciones, revela una creación inquietante que se asemeja a un androide, construido a partir de diversos tejidos vivos y elementos técnicos. La vista grotesca se encuentra en un pedestal, aparentemente respirando con dolor. Joseph explica que una chica descubrió una vez esta monstruosa creación, y si hubiera informado a su padre, Marlon no le habría perdonado a Joseph esta blasfemia contra las únicas criaturas androide. Ahora, Joseph ve a Royal como el chivo expiatorio de la muerte de la chica colgada. David insiste en que Joseph pertenece tras las rejas, pero Joseph está seguro de que su hermano no permitirá que eso suceda debido a la falta de evidencia. Sugiere que David, a su vez, se quedará sin dinero. En cuanto a Jane, Joseph declara ominosamente que considerará qué hacer con ella. La conversación toma un giro oscuro, con Joseph sonando como un verdadero maniático. Después de su encuentro, David miente a una cámara de vídeo, afirmando que la zona 414 es segura. Al regresar a casa, Jane encuentra al maniático esperándola. Intenta defenderse con un cuchillo, pero él la inmoviliza con un control remoto, dejándola incapaz de moverse aunque conserva la capacidad de oír y sentir. Mientras el maniático prepara instrumentos quirúrgicos en la mesa, una lágrima escapa del ojo de Jane, indicando que algo está mal. David Carmichael se apresura a ayudarla, pero el maniático prueba la lágrima, reconociendo la meticulosa atención de Marlon Behead al detalle. En un repentino estallido de fuerza, Jane se libera, declarando su amor por la chica colgada y golpeando al maniático sin piedad. Un agente armado entra al apartamento y encuentra a Jane de pie sobre el maniático ensangrentado. Jane ruega al detective que termine con su sufrimiento matándola. David, aprovechando la oportunidad, coloca un arma en las manos de Jane y la dirige hacia el maniático, revelando que él mató a Melissa Behead. Jane vacila por un momento antes de disparar varias veces en la cabeza al maniático. David confiesa su arrepentimiento por comprar pastillas para su esposa, y Jane concluye que ambos enfrentarán la destrucción. En una entrevista grabada, David revela que no pudo localizar a Melissa Behead. Ella ya estaba con su padre y tío cuando regresó. La acción se traslada al castillo, donde David le recuerda a Marlon Behead su acuerdo. Marlon termina de crear un nuevo androide, adornándolo con una peluca, su hija, Melissa Behead. El contrato, que graba todas las falsas declaraciones de David Carmichael, se vuelve irrefutable. En la conclusión de la película, el precio del contrato se hace evidente cuando Jane finalmente abandona su prisión a través de las puertas abiertas de la zona 414, encontrándose con David Carmichael en la entrada.